bueno les voy a compartir un poquito sobre cómo estamos acá agradecidos con todos los oyentes de la radio que están participando en nuestros 17 años de éxito aquí estoy en la oficina monitoreando la radio a través del 94.1 y a través de ys a través también de el sitio radio variedades punto online bueno esta es la promo pero vean lo que me llama la atención es la interacción que tenemos con la gente aquí están los premios y vean todo lo que nos escriben nuestros amigos a través de el contacto por medio de la fanpage de la radio todo esto que ven acá son comentarios son personas que nos están deseando muchas felicidades y además que quieren participar en los sorteos de este 30 queremos agradecerles de manera especial de verdad 17 años de éxito vean la cantidad de personas que están interactuando con nosotros a través de la fanpage de la radio y queremos agradecerles de manera especial es que bonito hasta nos mandan acá miren qué arreglo floral más especial gracias de verdad feliz cumpleaños nos están diciendo margarita de pineda gracias a dios y aquí nos escribe por permitir llegar a los 17 años radio variedades felicidades nos dicen por acá en otras imágenes que ustedes están viendo al igual que yo quiero también decirles que siempre estamos pendientes acá miren este muchacho se llama santiago portillo me está escribiendo y así estamos también pendientes del whatsapp de canal de youtube aquí les estoy mostrando están en la parte interna estoy mostrándoles lo que tenemos que estar al pendiente nosotros todo el tiempo aquí y nos dicen felicidades vean qué bonito feliz cumpleaños nos están diciendo ustedes pueden entrar a la fanpage y ver este hilo de felicitaciones o qué bonito de verdad les agradezco de manera especial por estas nuestras de cariño que nos tienen vean qué bonito vean los corazoncitos y nos están deseando muchas bendiciones una chica bailando aquí para ti gracias por tu amistad no dice claudia garcía o raquelita nos dice para ti gracias por tu amistad y aquí están los mariachis cantándonos las mañanitas a la radio mandando corazoncitos felicidades nos dicen pero qué bonito de veras todo esto es la interacción con la gente que nos escucha a través de 94 1 una canasta nos están informando que se agrega a los premios miriam ella de dónde en chicago qué bonito feliz cumpleaños nos dicen por acá excelente aplausos para la radio vean qué bonito de verdad así que nos queremos de manera especial agradecerles a todos por estas muestras de aprecio bendiciones agradecerles a todos y con las decisiones agradecerles a todos y con las decisiones agradecerles a todos y con las decisiones